Falso. Crear empleo no hace que una empresa sea social. Mucha gente me argumenta que por el simple hecho de que estás generando empleos, eso hace que cualquier empresa pueda ser social y no. Una empresa social, como ya lo dijimos antes, tiene que tener el propósito específico de resolver una necesidad. Ahora, si tú tienes, por ejemplo, emplear a personas con discapacidad como centro de tu negocio, ahí sí. Pero la generación de empleo en general no aplica. ¿Por qué? Porque uno, es una característica indispensable de la empresa. Si no contratas personas, no vas a poder aplicar tu modelo de negocio. Pero la creación del empleo no es el centro, no es la razón de ser tu negocio. Y además, por ejemplo, hay cifras impactantes, como que en México cada año crece la cantidad de personas que trabajan en condición de pobreza. Es decir, gente que vive en condición de pobreza, pero aún así tiene un empleo. Muchísima gente que hoy tiene un trabajo en México no tiene las condiciones suficientes para salir de la pobreza. Por eso no es suficiente crear empleos.